Sabíamos que este día iba a llegar, llegó la fecha de cumpleaños y muchos preguntan y me han preguntado ¿pero por qué hacerlo con la urgencia? La respuesta es sencilla, para garantizar que en el año 20, 25 todos los actuales jubilados cobren su pensión completa, completa, que no se tenga que hacer ningún descuento a esas jubilaciones, de allí la urgencia, dirán los jóvenes pueden esperar, sí, pero los que están jubilados ya no pueden esperar no tienen el lujo de esperar eso y esto les garantiza que cobren, sigan cobrando su pensión al 100% hasta el último día que no se les cuente ni un centavo, ni un centavo, esa es la urgencia, esa es la urgencia para hacer esto